En el proyecto lectores para la vida es muy importante el acompañamiento que hacen los miembros de las familias en los tiempos y espacios de lectura. Es por esto que se han aprovechado diferentes encuentros, no sólo con los padres de los estudiantes de la sede, además con las madres integrantes del programa de cero a siempre en los que se orienta sobre cómo acompañarlos y animarlos a leer. En este momento los estudiantes de segundo y tercero quieren agradecer a esas personas que los apoyan durante el espacio de lectura. Muchas gracias. Hola Tere, te doy gracias por compartir conmigo, por leer libros, por hacer dibujos y por estar siempre apoyándome. Mami, yo te doy gracias por leerme todos los días los libros que yo me llevo de acá del colegio hacia la casa. Mami, te doy gracias porque has leído conmigo, hemos leído juntas, hemos pasado muy bien. Te doy gracias porque me has explicado cómo hacer las cosas y me has dicho todo sobre los libros. Le agradezco a mis hermanos por acompañarme a leer, Alejandra, Jonathan y Alfredo. Ellos me dicen que entienden. Quiero agradecer a mi mamá porque me acompaña a leer y me quiere mucho. Yo también la quiero. Gracias María por ayudarme siempre y me explica la tarea y por ayudarme siempre a leer eso y por siempre colócame a leer. Gracias. Yo le agradezco a mi mamá, a mi hermano y a mi papá porque me acompañan para leer, me ayudan en muchas cosas, me corrigen, me enseñan y aprendo mucho con ellos. Hola María, yo quiero decirles que gracias por ayudarme, por ayudarme a leer, por decirme las palabras desconocidas y por ayudarme en todo. Yo les doy gracias a mi mamá porque yo les doy gracias a mi mamá porque yo les doy gracias a mi hermana, a mi abuela porque yo les leo y ellos se ponen contentos porque leo muy bien. Cuando hay comas yo las paro, cuando hay signos yo paro y les pregunto a mi abuela y se los vuelvo a leer. Le agradezco a mi hermano Diego porque él se deja leer y me escucha. Yo le quiero agradecer mucho a mi hermana porque ella me acompaña a leer y yo siempre le pongo cuidado a ella. Porque ella cuando yo estaba, ella me ayudaba a leer, me ayudaba a dibujar lo que yo no sabía dibujar. Mami, yo te quiero agradecer porque tú me has escuchado todo el tiempo y siempre me comprendes mi voz. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por todo lo que me das tú a mí. Chao. Yo le agradezco a mi mamá, a mi hermana y a mi papá por enseñarme a leer, a enseñarme a estudiar y los quiero mucho por ayudarme. Gracias. A mi hermana Amanda. Le doy gracias a mi hermana porque ella me ha acompañado a leer los libros que yo llevo todos los días y le quiero dar gracias por todo. Yo agradezco a mi mamá por ayudarme a leer y por todo lo que me ha dicho. Le agradezco a mi mamá y a mi hermano porque me han enseñado la lectura y la escritura y a leer bien. Gracias.